Ya, choca versus Jess Con 120 kilos en el lado izquierdo La niña choca, choca a la roca en la otra esquina Pesando 150 kilos Jessy, wey Jess, derripe Ya, aparta A la cuenta de 3 Ya, 1, 2, 3 Dale, go Go No, el cuadrado Dale, ya las presenté Ya, la alfombra, la alfombra Pero tienes al piso, po Ya, la alfombra Ya, la alfombra, la alfombra Ya, la alfombra, la alfombra Ah Jaime Ah Ah Ha 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 Gracias.